Desde una estrella altitela Me hará señales de acudir Por una luz de eternidad Cuando me llame voy a ir A preguntarle por ese niño Que con su muerte lo perdí Que con un niño se me fue Cuando me diga ven aquí renaceré Porque soy la raíz de un país Que amasó con su arcilla Soy sangre y piel del talo aquel Que me dio su semilla Adiós, no niño Que largo sin vos será el camino Dolor, tristeza, la mesa y el pan Y mi adiós, ay mi adiós A tu amor, tu tabaco y tu vino Quien sin piedad me robó la mitad A llevarte, no niño Tal vez un día yo también mirando atrás Como vos, diga adiós No va más Y hoy mi viejo nonino es una planta Es la luz, es el viento y es el río Este torrente mío lo suplanta Prolongando en mi ser su desafío Me sucedo en su sangre, no adivino Y te siento en mi voz propio eco Esta voz que una vez me sonó a hueco Cuando le dije adiós Adiós, no niño Soy la raíz de un país Que amasó con su arcilla Soy sangre y piel del talo aquel Que me dio su semilla Adiós, no niño Dejaste tu sol en mi destino Tu ardor sin miedo Tu credo de amor Y tu afán Y tu afán Por sembrar esperanza y camino Soy tu panal Y esta gota de sal Que hoy te lloré doriño Tal vez el día que se corte mi piolí Te veré Y saber Que no hay fin Que no hay fin ¡Gracias!